Somos talentos, somos talentos Miren, ustedes estarán en casa y se estarán preguntando aquí Este chico, yo lo he visto, sobre todo las que son contemporáneas conmigo Ay, esa carita tan linda, tan cute Yo lo recuerdo de dónde, de dónde Él es Cisco Bueno, pero si le dijo Cisco, Cisco Pero cuál Cisco, tampoco van a recordar Si les digo, él era el bebé salsero Todos van a decir, ¡ah! Tan bello, tan cute, yo me acuerdo de él Le quería dar besitos, abrazarlo, agarrarlo a la mano Pero claro, éramos muy grandecitas para el bebé salsero Ya no tanto, ¿verdad? No, bueno, ya no tanto, ya no tanto Nos quedamos pequeños de tamaño, pero fuimos creciendo en edad Ahí vamos ¿Y ahora eres mayor de edad? Sí, bueno, eso sí, por lo menos Mira, Cisco, ¿cuánto tiempo tienes en Miami? ¿Cómo te está tratando esta ciudad? Mira, bueno, de verdad que estoy encantado Tengo alrededor ya de seis meses acá Trabajando muchísimo en cuanto a la parte musical Bueno, mira, persiguiendo muchos sueños Logrando muchas cosas, gracias a Dios hasta ahora Y bueno, con ganas de seguir trabajando y haciendo las cosas bien Mira, yo tengo una pregunta ¿Qué edad tenías tú exactamente cuando estabas en Salsarín Y eras el bebé salsero de todas las que seguíamos en Salsarín? Mira, yo arranqué en este mundo alrededor de los siete años Me fui a mi casa No por la puerta de atrás, por la de adelante Me fui a mi casa a trabajar, a cumplir mis sueños De verdad que fue una experiencia estupenda Haber estado allí compartiendo con grandes cantantes Grandes compañeros Aprendimos muchísimo Pisamos muchos países Conocimos muchas culturas Y bueno, de verdad que Que hoy por hoy muy agradecido De haber estado ahí en esa maravillosa orquesta Que bueno, que es más que una orquesta Es una escuela Que me dejó muchísimas cosas para emplearlas hoy por hoy Ya con proyectos nuevos de solistas Lo bueno es que estabas muy chiquito Por andar rompiendo corazones por allí Así que se salvaron todas esas niñitas que los seguían, ¿verdad? Bueno, claro, si tú te fijas Yo estoy en contra de romper corazones Yo creo que es mejor construirlos, ¿no? Y bueno, no, en realidad de eso se trata, ¿no? Sí, de repente uno que otro corazón roto Pero siempre con un gesto intentábamos construirlos Mira, ¿y cuál fue la etapa más difícil O la parte más difícil de haber pertenecido a este grupo? Mira, yo creo que la adaptación La parte de tener que madurar Bueno, tampoco es que soy el más maduro, ¿no? Pero sí la parte de tener que madurar De una forma muy prematura, ¿no? Ya a los siete años ya no estaba con mi papá y mi mamá Ellos estaban por su cuenta en la casa Y yo encargado de viajar y cumplir mis sueños, ¿no? Como te estaba diciendo, esa parte fue muy difícil De repente compromisos con mis amigos Mis amigos me decían que iban a cualquier lugar Y yo no podía porque, bueno, tenían compromisos mucho más importantes, ¿no? Y esa parte siempre fue como más complicada Pero gracias a Dios se supo manejar de la mejor manera Y tengo una curiosidad Y esas que están en casa y son de mi edad también Están allí, te seguían ¿Cómo sonaría el bebé salsero ahorita? A ver Mira, sonaría bastante distinto Pero vamos a ver cómo sale Esa canción que nos mataba a todos Soy un bebé salsero Un romántico cantante juguetero Tengo un lego, tengo un piano Un caballito y un vaquero Y también bailo, canto y soy salsero Muy distinto Muy linda, no, pero yo voy a hacer algo Te voy a dar un besito en el cachete Muy bien, eres casada, eres casada Soy casada Hay que tener cuidado entonces Pero por esa época, por esa época Cuando eres un bebecito lindo, tierno Y todas esas chicas queríamos allí Además que el talento sigue, sigue intacto Obviamente ya grandecito Pero sigue de otra forma Ya con voz, ya más interesante ¿Qué proyecto estás haciendo acá? ¿Vas a hacer tu disco? ¿Qué género? ¿Cómo va? Adelántenos un poquito Sé que estamos aquí, mira, le invadimos Lo agarramos así en acá y le invadimos Y nos lo metemos en el Este carro me encanta Esta van exacta acá para grupos, contrataciones Está completamente a tu orden Gracias Creo que sí, bueno, mira En este momento sí, nos encontramos Estoy en la parte de la postproducción De mi nuevo disco Estamos componiendo, grabando canciones Haciendo como una evaluación De todo el material que vamos teniendo Estoy en proceso también de escribir un libro Estamos escribiendo un libro en este momento ¿Libro de qué? De seducción ¿Qué? Así mismo, de seducción De seducción Es correcto, sí, me gusta muchísimo esa parte La parte seductiva Estoy trabajando mucho acerca de ese libro Estoy empezando la pena Lo quiero llevar muy poco a poco ¿Cómo seducir a las chicas? ¿Cuáles son las tácticas que tú has usado Y que te han funcionado? No, ahora me cuentas un poquito más Ok, perfecto No hay problema, mira Mi libro se basa en eso En la seducción Yo lo que quiero con mi libro El fin de este libro es como que Expresar cuál es la seducción correcta Demostrarle a aquellas personas Que usan malos métodos de seducción O usan esa parte de romper corazones Eso lo dice el libro Es mejor construir que romper Y toda esa parte me gusta muchísimo Por eso la plasmo de este libro Enseño a la gente Bueno, pero dale ahí dos tips allí Vamos a adelantar una brevoca Dos por lo menos La seducción va más allá de una mirada Eso es lo único que les puedo decir Como tengo una mirada tan linda Entonces él dice La seducción va más allá de una mirada No, sino que Si ni te mira así, por favor No, sino que Yo te diría, por ejemplo Que yo no admiro el seductor Que tiene muchas personas en su lista ¿No? En particular Yo admiro el seductor Que va por la mujer que quiere Y se prepara para quererle hacerla feliz Y se queda con ella Y la conquista cada día Porque fácil es llegar Difícil es mantenerse Exactamente Eso también lo expreso ahí Porque yo creo que el hombre Tiene que reinventarse todos los días Para poder seguir siendo interesante De eso se trata Bueno, ya Ya estamos ahí casi terminándolo Adelántame Solamente el género Si tienes idea ¿Y qué estás haciendo ahorita? Ahorita, ahorita Así que ¿Cuál es el proyecto más puntual Que tienes en Miami? Perfecto Bueno, mira El género que vamos a empezar a manejar Es un género de pop Balada Muy romántico Con letras muy personales Con historias Vivencias Este De mí para ustedes De la manera más sencilla posible Me gusta mucho Esa parte en la música Lo que es la sencillez Lo que es la parte De verdad De llegar a la fibra Y bueno Recientemente tengo una empresa familiar Acá en Miami Que es un rental car Se llama TFS Estamos a la disposición completa Tenemos una flota de carros De alrededor de 60 carros Bueno, esto también forma parte de eso ¿Está personalizada? ¿Está perfecta por un viaje familiar? ¿O algún cantante O su grupo que quiera venir a presentarse En la ciudad de Miami ¿Está perfecta? ¿Súper cómoda? ¿Nadie te ve? Sí, bueno, claro Es súper práctica Eso iba a decir Se presta para todos Todos los gustos Nosotros, bueno Tratamos de abarcar Una vez más Lo repito Todos los gustos De todas las personas Tenemos cualquier cantidad De carros para eso Estamos en la disposición De todos ustedes Tenemos el delivery gratis Ahí de la vuelta Al aeropuerto también Y bueno Estamos ahí trabajando Muchísimo con eso También nos está yendo muy bien Gracias a Dios ¿La página web Y dónde están ubicadas Esas personas que Llegan a la ciudad de Miami Y quieren rentar un carro? Claro que sí Bueno, me pueden contactar a mí Por las redes sociales Como arroba Cisco O G de acá Ahí podemos darle Toda la información Le estamos a la orden Y nuestra página web Nuestra página web Es TFS.com Somos talento latino Oye lo que tú querías Somos talento latino Somos talento Somos talento Somos talento Oye lo que tú qu behaviour la Somos talento Somos talento